Lo primero que me gustaría preguntarte es si crees que los españoles cada vez más pensamos en verde. Sí, lo dicen las encuestas Eurostat, que es una gran encuesta que se hace a nivel europeo. En España tenemos más conciencia medioambiental que muchos otros países de nuestro entorno. Y además lo vemos cada día, yo lo veo con mis sobrinos. Cuando mis sobrinos me cuentan y me hablan de coches, hablo de 6, 8 y 10 años, me dicen lo que corren esos coches, pero también me dicen ya lo que contaminan. ¿Qué rasgos puedes destacar de tu personalidad, de tu manera de ser? Un encuentro con periodistas, el mundo del vino, y me presentaron como es buena y sencilla. Y yo lo agradecí, lo agradecí sinceramente. Y sé que no son quizá unas cualidades o características que sean hoy las más llamativas, demandadas o esto, pero para mí son tremendamente importantes. Y lo agradecí. Y lo agradecí. Y lo agradecí. ¡Gracias!